Hola gente, al parecer el dictador ya está claro que nadie le va a comprar el ridículo show que está montado para su derrota moral disfrazada de disque Victoria Electoral del próximo noviembre 7. Tan claro está ya del bajo nivel de su circo electoral que ya está buscando un nuevo circo con el cual tratar de enganchar al pueblo nica y la comunidad internacional. Esta vez bajo otro de esos nobles términos que el sádico del Carmen ha vaciado de significado. No, ya no hablamos de elecciones sino de diálogo. Una trampa que estos vividores ya tienen más gastada que las uñas de la compañera Rosario. Para las momias rojinegras diálogo solo tiene tres significados. Pacto sucio, oxigenación de la represión o garantía de impunidad. Para eso han servido a lo largo de su historia política. Así se han librado de los crímenes cometidos. Así han engañado a contrincantes que luego han aparecido misteriosamente muertos o cuestionadamente secuestrados y presos. Así han destruido la institucionalidad del país como pasó con Arnoldo Alemán y su PLC. Así han comprado la complicidad de los empresarios en su inhumano y corrupto sistema de ordeñamiento del pueblo. Esta estrategia, como todo lo que ellos hacen, tampoco ha sido única y original. Ha sido, por ejemplo, la herramienta favorita de la dictadura chavista en Venezuela para asesinar las esperanzas del pueblo a pellizcos y comprar opositores de papel. El diálogo, el verdadero diálogo, como las verdaderas elecciones, son un compromiso de partes opuestas en encontrar una solución a problemas sociales y políticos de una manera cívica, honesta y ética. Como con las elecciones, los diálogos para que verdaderamente brinden la legitimidad que pueden ofrecer se realizan entre los verdaderos protagonistas, sin zancudos ni títeres, con garantes reconocidos y penalidades claramente definidas para quienes traicionen los resultados del mismo. Cualquier otra cosa no es más que otra payasada, como la de noviembre 7. No más farsas. Viva Nicaragua Libre. Cambio La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con 5 dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. ¡Gracias!